¡Baila palmitá! ¡Oh, oh, oh! Recuerden que una bailarina llamase su corazón Él ha incendiado a madera golpe de una quemazón Él ha incendiado a madera golpe de una quemazón Entonces traerá tu nombre, viste el patio de un hotel De la boca de tinajas al coro sofréscate De la boca de tinajas al coro sofréscate Telecita, telecita, se baila tu tradición Son siete las chacareras, regalitas con alcohol Son siete las chacareras, regalitas con alcohol ¡Oh, oh, oh! La bandeada peña folclórica ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En los hombres malheridos sin moro tu condición Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Se le bailarán mensajes de pena y de desazón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La naturaleza en su espíritu se encendió El cuenco de un loco fuego tu cuerpito se cayó El cuenco de un loco fuego tu cuerpito se cayó ¡Oh, oh, oh, oh! De pájaros y de flores tenías el corazón Cuando te vuelva tormenta se va a llenar el campo Cuando te vuelva tormenta se va a llenar el campo ¡Oh, oh, oh! Telecita, Telecita, te baila tu pavisión Son siete las chacareras, regaditas con alcohol Son siete las chacareras, regaditas con alcohol ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos!